Estoy en el teatro para hacer una entrevista muy mágica. ¿Os imagináis con quién he quedado? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, tengo que decir que me declaro absolutamente fan tuya porque es que tú siempre sorprendes. Bueno, soy mago ilusionista, así que es parte de mi profesión, el sorprender y dejar con la boca abierta al público. Y desde luego lo haces. Muchas gracias. Oye, tú realmente te lanzaste a la fama en un anuncio, además, de telefonía en el 2000. Pero tú ya llevabas tiempo en el mundo de la magia, ¿no? Es verdad, yo empecé muy joven, descubrí la magia con seis años, viendo la tele, un programa de Juan Tamariz. El mago de la nariz. Es verdad, efectivamente. Y a los 12 ya empecé a practicar magia, poco a poco, en una escuela en Madrid. Y poco a poco descubrí este mundo apasionante que no he dejado de practicar, la verdad. Desde los 12 años me apasionó y ahora tengo 32, pues 20 años practicando magia. Es realmente una vocación. Totalmente. Es una pasión y solamente puede ser de esa forma porque hace falta mucha dedicación, mucho ensayo. Pero solo si te entusiasma, si te gusta, no sé qué filósofo dijo, tienes que buscar una pasión porque entonces no trabajarás nunca más. Pues a mí me pasó eso, ¿no? El encontrar lo que te gusta de verdad es una suerte. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar un espectáculo? Pues mucho tiempo porque cada parte, cada magia, cada efecto, puede tardar meses, incluso años a veces. Y claro, un nuevo espectáculo son muchos efectos nuevos, muchas cosas maquinando, pensando, probando cosas que no funcionan. Tienes que repetir, tienes que volver a intentarlo y, bueno, varios años, la verdad. O sea, que sí, es como un hijo al final. Cuando aparece el espectáculo dices, mira, ya está. Ya está, ya ha nacido. Ahora a ver cómo crece. Pero más de nueve meses, ¿eh? Sí, sí. No, no, desde luego porque tus espectáculos siempre son muy innovadores, muy distintos. No es el típico espectáculo de magia que esperamos ver. Claro, yo creo que la magia se tiene que renovar y yo siempre intento hacer propuestas nuevas que la gente cuando vea el show le sorprenda. No solo por los juegos, pero también por la estética, por la puesta en escena. Que sea pues todo muy bonito, muy estético, muy mágico y nada que ver con los magos antiguos de chistera, de frac, de apareciendo conejos. Eso ya quedó atrás. Los magos de ahora somos magos que vamos en vaqueros, que utilizamos elementos de nuestro tiempo, teléfonos móviles, cajas de cartón, cosas orgánicas, que no recuerden al mago aquel tan solemne y tan pasado de moda para mí. Y además que son muy visuales realmente. Claro, sí, yo creo que la magia entra por los ojos y realmente para trabajar en todo el mundo tienes que hacer una magia que sea visual, que impacte, que no esté demasiado basada en la palabra o por lo menos no todo el espectáculo. Y sí, es un poco el estilo, la forma que he desarrollado. ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge, ¿cuál es la magia más difícil? Pues mira, para mí la magia más difícil es la prestidigitación, que es un tipo de magia que llevo practicando desde los 12, 13 años y que consiste simplemente con las manos en hacer aparecer objetos del aire, hacerlos desaparecer. Yo hago siempre al inicio del show un número con cartas que van apareciendo del aire y claro, es técnicamente muy difícil porque implica muchos años de práctica, pero también es la esencia de la magia. No hay cajas, aparatos, es simplemente el mago en el escenario, sin ningún tipo de accesorio, solamente 10 ayudantes mágicos que manipulan objetos y consiguen hacer cosas increíbles. Esa es para mí la magia más difícil y mi favorita. ¡Gracias! 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 Porque el lenguaje de la magia es universal realmente o notas la diferencia entre el público de un país o de otro. Yo creo que es un lenguaje universal, pero sí que hay diferencias. Por ejemplo, en Asia, en China cuando he estado, son muy escandalosos y se levantan y hacen gestos muy de escándalo. En Estados Unidos también exteriorizan mucho sus emociones. En Europa somos más tranquilos, pero un aplauso de alguien de España o de Francia tiene mucho más valor para mí. Y luego la magia para cada persona es distinta. Yo empiezo siempre el espectáculo con un vídeo donde algunos personajes famosos, amigos míos, yo les he pedido que definan qué es la magia para ellos. Y ellos cuentan, pues para mí, por ejemplo, Boris dice que la magia está en el amor y en la mirada, pero de repente, pues cada uno tiene una visión distinta de la magia, yo creo. Y es importante descubrirla, ¿no? Que es la magia para cada uno. Decía Antonio Machado que después de la verdad, nada hay más bello que la ficción. Bueno, pues por encima de la ficción, nada hay más celestial que la magia. Para mí la magia es la mirada. Como sigue, los sueños más deseados e imposibles que tenga cada uno se presenten en la realidad, se hagan en la realidad, bueno, en la realidad artística. Y lo único que hay que hacer es creer en ella. Tú siempre interactúas mucho con el público, pero ¿esto no es muy complicado? Hombre, sí porque, claro, depende de lo que ocurra ese día, ¿no? Del espectador que salga, de lo que decida. Lo bueno es que cada show es distinto en ese sentido, que puedes tener un esquema planeado, un guión, pero los espectadores siempre te hacen que eso se modifique, que cambie y que mantenga el show vivo, ¿no? Cómo reacciona, cómo tú tienes que jugar con él y llegar a eso, a un momento de improvisación que a veces es muy divertido, ¿no? Porque el público es impredecible, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar. Y te encantan los niños. Desde luego, sí, sí, los niños y preguntarles y... Sí, porque el niño es espontáneo, el niño no tiene lo que tenemos los adultos, ¿no? La prudencia, entonces si ve el truco o el secreto, lo dice y lo... Entonces hay que estar muy preparado, ¿no? Para trabajar de cerca con niños porque ellos son espontáneos, ¿no? Son... Dicen, yo por lo menos pienso que si sorprendes a un niño, al adulto te lo llevas de calle. Sí, esto está clarísimo y te lo digo yo. Oye, una cosa, ¿y por qué las mariposas? Bueno, pues porque las mariposas siempre me ha parecido un ser mágico, fíjate, desde la transformación, ¿no? Porque son simples gusanos que de repente sufren la metamorfosis, una transformación increíble y se convierten de un animal feo en algo, en pura belleza, ¿no? Y luego también porque vuelan, es muy mágico, tienen esa capacidad que te quedas fascinado, ¿no? Viendo una mariposa, no pasa, ¿no? Con otros seres. Y luego también por esa frase maravillosa de Nathaniel Hawthorne, que me encanta, que decía que la... Él lo decía como con la felicidad, ¿no? Que la felicidad es como una mariposa que cuando la miras y la intentas atrapar, te esquiva, ¿no? Y nunca consigues atraparla. Pero un día, si tú te sientas y esperas, puede que ella inesperadamente se pose sobre tu hombro, ¿no? Y bueno, yo creo que la magia es eso. La magia es algo que está alrededor nuestro. A veces ansiamos, pero simplemente un día de repente ocurre algo que nos hace descubrir la magia, ¿no? Y yo es lo que intento, que en cada show, algunos escépticos que vienen al teatro, convertirlos y que sientan la magia y la descubran porque es un arte y una experiencia maravillosa. No, no, y realmente tú eres mágico y vives la magia. Es verdad, es verdad. Además, la magia es muy útil, te salva de situaciones... Vamos, en cualquier momento puedes utilizarla. Mira, por ejemplo, ahora se me ha... Ay, sí, se te ha soltado el cordón. Yo podría atármelo y tardar un rato, pero mira, con la magia yo hago un gesto así. Mira, 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 no sé si lo ves. Empieza poco a poco y ahí está, ya está sucediendo. Mira, 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 sí, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Anda. Se están atando y se atan, oye, con lo cual mira qué guay. Pues es realmente útil para la vida. Sí, sí, ya puedes caminar, puedes hacer lo que quieras. Oye, Jorge, pues muchas gracias. Ya con esto ya me he quedado ya sorprendidísima, ya no sé continuar. Es la magia, es la magia. Bueno, entonces tenemos que concentrarnos, pensar en la magia y decir Birli Birloque a la vez, ¿vale? Si lo hacéis la magia va a surgir. Pues vamos allá. Una, dos y tres. Birli Birloque. Toma ya, mira qué guay. Oye, pues la magia está con nosotros, así que ya sabéis. Birli Birloque. ¡Ding!